Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Deportes. Como siempre te saluda Osval López en esta sección deportiva. Bueno, vamos a iniciar hablando de la Copa Oro. Nuestra representación nacional de Honduras pues ha quedado eliminada. Pese al triunfo ante la selección de Haití, dos goles por uno, pues Honduras no aprovechó su primer partido, la derrota del 4 a 0 contra México. Y el empate contra Qatar lo deja eliminado. La selección de Qatar derrotó 1 por 0 a la selección de México. Y con esto, pues Honduras y Haití se eliminaron el día de ayer. La derrota no sirvió para Haití ni para Honduras el triunfo, pues al final se quedaron eliminados los dos. Qatar y México se fueron de la mano, agarraditos a la siguiente fase en la Copa Oro. En informaciones deportivas en el campo nacional, pues el director técnico Pedro Troglio ha llegado al país y pues ha iniciado ya sus trabajos de pretemporada con el Club Deportivo Limpia. Pues a buscar de nuevo una corona más, Pedro Troglio llega de nuevo al Club Deportivo Limpia. Todo se esperaba, ¿verdad? Que Pedro Troglio continuara con el Olimpia. Si ustedes recuerdan, pues Pedro Troglio tuvo que renovar su contrato y ya está al mando del equipo blanco de la capital de nuestro país. El equipo vida de la ciudad puerto de la Ceiba ya hizo oficial la presentación de todo su cuerpo técnico encabezado por don Héctor Vargas y también, bueno, todo el cuerpo técnico ya fue presentado y Héctor Vargas pues ya está al mando del equipo rojo de la ciudad puerto de la Ceiba. También hicieron oficial la presentación de sus futbolistas Matías Quintero, que es guardameta que viene procedente del equipo de Olancho FC y Gabriel Telles, que son los refuerzos que hasta estos momentos ha confirmado el equipo vida de la ciudad puerto de la Ceiba. Mientras que otros equipos pues siguen trabajando, el caso del Motagua, pues que también, según las últimas informaciones, Emilio Izair le ha dicho que no ha parado las negociaciones con el equipo Victoria por el jugador Alexis Vega y que están siempre llegando a un acuerdo. Y bueno, esperemos ahora el regreso ya de Alexis Vega porque la selección ya estará de nuevo en Honduras y eso los jugadores tendrán que incorporarse. Y es ahí donde tendremos las noticias si es que realmente el equipo azul profundo Motagua llega a un acuerdo con la dirigencia del equipo Victoria de la ciudad puerto de la Ceiba por el futbolista Alexis Vega. En el campo local, el equipo Zabá Fútbol Club, pues continúan sus visorías el día de hoy. Es último día, ya para mañana se espera que ya llegue el plantel completo del equipo que terminó el torneo anterior. Y también algunos refuerzos ya estarían llegando a la ciudad para incorporarse al equipo que va a conformar el Chato Padilla como director técnico. Y bueno, todo un equipo, verdad, que busca competir en el próximo torneo. En la liga de ascenso se presume que podrían invitar al San José Clash que descendió y al equipo Deporte Sabio, más los dos clasificados para hacer 36 equipos y jugar en grupos de 9 o también podrían jugar en grupos de 8. Así lo manifestó el presidente de la liga de ascenso. Si es que no se llega al consenso de llegar a 36 equipos porque se busca 4 grupos de 9 o bien 4 grupos de 8 con los 32 que ya están. Hasta aquí los deportes, les informó Osval López en esta sección deportiva.